¿Qué tal mi gente? Sigue las investigaciones en Mosejón con respecto a este chico de 20 años, Juan Francisco, que habría acabado con la vida de Mateo de 11 años. Y bueno, parece ser que estaba como premeditado, un plan preconcebido, según cito palabras textuales de la Guardia Civil, de la investigación. Y vamos a ver exactamente cuál es la última hora, porque claro, esto cambia un poco las cosas. No es lo mismo que haya sido un poco... Primero, que psicológicamente no estuviera bien, eso es un atenuante, ya lo hemos comentado en vídeos anteriores. Y ya luego el hecho de que sea premeditado, pues no es lo mismo a que haya sido de un modo un poco fortuito. Realmente no sé qué cambia, porque realmente creo que el que ha hecho un mal lo ha hecho, da igual si estuviera preconcebido o no. Pero bueno, entiendo que según las leyes habrá algún tipo de diferencia a la hora de la condena, que es lo interesante. Bueno, según informativos Telecinco, los indicios manifiestan un previo plan del asesino de Mateo para cometer el crimen. Es verdad que si lo pensamos, y según todo lo que llevamos recabado hasta el momento, personas del pueblo dicen, no, no, es que ha tenido que ir por una ruta que nadie le viera para llegar hasta allí, por una zona creo que de campo, por una especie de sendero, colarse por el sitio que se coló, solamente lo sabe la gente del pueblo, con lo cual lo tenía pensado, entró por allí. No sé si es porque entendía, o no sé si el motivo realmente... Claro, él llevaba una capucha para que no lo vieran, ¿no? Entonces quiso entrar por un sitio por sorpresa y no por la puerta principal, porque yo entiendo que si estábamos jugando un partido de fútbol, niños, eso era puerta abierta, ¿no? No era puerta cerrada. Con lo cual, más o menos estaba preconcebido el hecho de cómo lo hizo, si lo pensamos, sí que es verdad que es un plan que estaba más o menos, al menos pensado, ¿no? No sé si pensado desde hace varios días, varias semanas, pero lo que sí está claro es que tarde o temprano tenía pensamiento de hacer algo así. Los investigadores del crimen de Mozeón, localidad toledana en la que Mateo, un niño de 11 años, fue apuñalado cuando se encontraba jugando al fútbol con sus amigos, continúan reconstruyendo los hechos y analizando toda la información vinculada con un asesino confeso, un joven de 20 años, del que su padre dijo que padece una discapacidad intelectual reconocida de entre el 60 y el 75%. Si lo tiene reconocido, el padre creo que también tendría algún tipo de... digamos, ¿no? Como persona que lo cuida, digo yo que tendría que tener algún tipo de carga incluso, ¿no? Porque, oye, si tú no lo has tenido en tratamiento, también creo que deberías ser un poco culpable, ¿no? Aparte que se ha dicho que incluso que estaría compinchado y que lo sabía o lo que iba a hacer o algo así, ¿no? Como que era un poco el cómplice. Bueno, las cosas como son. Esto lo tienen que investigar. Ahora mismo no está claro. Bueno, en prisión provisional comunicar y sin fianza desde el pasado jueves 22 de agosto permanece en el módulo de enfermería del centro penitenciario de Ocaña. Se dice que uno de los más antiguos de toda España imputado provisionalmente de un delito de asesinato, el juzgado de instrucción número 3 de Toledo determinó su ingreso en un lugar adecuado a la situación de discapacidad mientras las investigaciones avanzan para dilucidar y determinar el alcance de su condena. Bueno, se dice que eso de adecuado, que aquello no está adecuado, ni para él ni para casi nadie, que realmente es una cárcel muy antigua pero en el sentido de que para discapacitados no es porque es que no cabe un alfiler en las dos únicas cárceles de discapacitados o digamos de gente de salud mental que no está bien se dice que están a tope. Es decir, que tendría que ser quitar a otro que estuviera en una circunstancia similar para meterlo a él. Con lo cual es desventir un santo para vestir a otro. Entiendo que esto, si lo hacen, sería una estupidez. Bueno, a este respecto el juez instructor pidió un dictamen forense sobre la imputabilidad del investigado que deberá realizarse en todo caso durante la instrucción del procedimiento judicial entre otros factores. Hay dos cuestiones claves. Certificar su grado de discapacidad intelectual y determinar si tuvo conciencia de sus actos así como si llegó a planear y preparar el asesinato. Algo que se cree que pudo ser así a vida cuenta de los distintos pasos que dio para cometer el crimen y marcharse del lugar donde lo llevó a cabo el polideportivo Ángel Caído de Mosejón. Es que claro, nos falta por saber si realmente él fue tan bien, tan torpe de... Sí, llevaba la capucha pero no se puso nada en la cara porque claro, a él lo reconocen. ¿Vale? Si alguien que no es del pueblo se pone una capucha pues sí, pueden decir mide unos 70, mide... Creo que el pelo lo tenía pero claro, si iba con capucha y no lo conocen porque no es del pueblo sería bastante complejo dar con él. Lo que pasa es que claro el chico pues a lo mejor tampoco sabía que... Ya hay cámaras casi en todos lados en tiendas, en esto, en lo otro y entre una cosa y la otra más que estaban hilando finos decían es que solamente puede ser este chaval pues es que ese coladero que le llamamos, ¿no? Cuando hay un hueco en algún sitio coladero solamente lo sabía gente del pueblo con lo cual ya descartas a gente de fuera, ¿no? Bueno, según el artículo 20 del código penal podría ser declarado inimputable y esto es lo que daría más rabia ya no solo a las familias sino yo creo que a todo el mundo el hecho de que por no estar bien mentalmente pues bueno poder atenuarle muchísimo la carga, ¿no? de año Si se certifica que padece cualquier anomalía o alteración psíquica que le impidiese comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión sin embargo si se determina que tuvo capacidad de planificar y ejecutar el asesinato con conciencia de sus actos pese a que pudiera encontrar atenuante por su condición mental podría enfrentarse a una condena penal Es que claro no es lo mismo que que lo tuviera planificado y que no y también tendrían que ver si en ese momento independientemente de que él no esté de salud mental bien de que en ese momento supiera lo que está haciendo ¿vale? A mí para mí no cambiaría nada la verdad para mí pero bueno yo no hago las leyes pero en fin parece ser que la salud mental si estás mal de salud mental y cometes un hecho y en teoría no sabes lo que has hecho porque no te acuerdas y no sabes a qué acontece lo que hiciste pues es como que te libras ¿no? o sea no lo entiendo la verdad bueno el auto del juez apunta a un mínimo plan preconcebido del asesino de Mateo según informa ABC el auto del juez responsable del juzgado de instrucción número 3 de Toledo apunta a que existen indicios suficientes para creer responsable del crimen del asesino confeso de Mateo afirmando que hubo un mínimo plan concebido por parte del acusado para asesinar de 12 puñaladas al pequeño Mateo de 11 años bueno yo cada vez que lo sigo leyendo de verdad yo sigo flipando con estas cosas que pasan en la vida se dice que es la primera gran no sé matanza del siglo XXI en España ¿no? con eso lo digo todo y esperemos que sea la última bueno en el texto además justifica la medida de su ingreso en prisión provisional para evitar que reincida señalando que la mecánica de los hechos evidencia una gran peligrosidad hombre yo me imagino pues para cometer nuevos delitos yo me imagino que este señor por llamarlo de alguna manera lo dejan libre y bueno va a recaer seguro y sobre todo una vez que ya ha roto el hielo ¿no? es decir cuando una persona quiere hacer algo no se atreve de repente la hace ve que le sale bien se siente incluso seguramente este tipo de personas se sentirán hasta satisfechos con lo que han hecho porque mira se te puede ir la pinza y darle una pero darle 12 si de verdad que tampoco lo entiendo por supuesto ¿vale? pero darle 12 a un niño mientras mientras llora grita no sé bueno a ese respecto precisa no obstante que en el momento de adoptar la medida debe basarse no en prueba sino en indicio a la espera de la diligencia del juzgado en el auto y sobre el acusado el magistrado se refiere a un retraso mental moderado congénito y un trastorno del desarrollo por autismo por eso dice se facilitó que una profesional ayudase a que el asesino confeso de Mateo pudiera entender y ser entendido durante su declaración apuntando a las claves llamadas a terminar de definir cuál era su condena en el auto del juez destaca que no existen datos inequívocos de una inimputabilidad justificando que no cabe declarar ahora la eximente completa además recalca que no hay un informe alguno que acredite que los actos fueron cometidos a causa de una descompensación de la discapacidad psíquica que justificara su internado urgente más al contrario examinado por los médicos forenses no se advirtieron desde la perspectiva estrictamente médica motivos que determinasen su urgente e inmediato internamiento psiquiátrico sostiene según el auto del que se hace eco ABC el juez el auto del juez sobre el crimen de Mosejón según el relato de los hechos recogidos en el texto del asesino de Mateo se produjo alrededor de las 10 de la mañana el domingo 18 de agosto en el polideportivo Ángel Caído de Mosejón cuando según declaraciones de los jóvenes que apuntaban que estaban jugando allí apareció una persona con un cuchillo de cocina al parecer los persiguió hasta alcanzar a Mateo por lo visto también estuvo a punto de darle a otro pero Mateo se quedó un poco más atrás y lo pilló a él no sabemos exactamente si fuera por Mateo o fuera por otro o hubiera pillado a quien fuera bueno acto seguido abandonó el lugar a través de un agujero situado en la parte trasera del polideportivo respecto a este momento el juez indice que existe motivo bastante para creer que el joven de 20 años como responsable del crimen digamos que esto hay que hacerlo ha sido oficial evidentemente es él se ha visto hay cámaras ya la gente lo ha reconocido y tal lo que pasa que eso son declaraciones internas pero bueno digamos que tiene que escribir así como que certificar que ha sido él bueno concretamente cuenta que los niños que acompañaban a Mateo dieron una descripción de su asesino y su ropa algo que es lo que os estaba diciendo que se utilizó para revisar también las imágenes de la zona así apunta el autor que Juan el joven de 20 años acusado del crimen de Mosejón vestía la ropa que llevaba el autor y en un intergenerario y ahora absolutamente compatible con acudir y marcharse del campo de fútbol en los momentos en los que causó la muerte hay que recordar también que es un un pueblo de 5.000 habitantes en los cuales a lo mejor que había 100 personas entre jugadores de fútbol los niños y padres y que estuvieran allí dando un paseo por la zona 80 100 personas 100 personas como mucho no creo que más bueno más allá apunta que los menores reconocieron policialmente al detenido como autor del asesinato y las palabras del asesino confeso de Mateo también se han revelado tras ello se procedió a la detención del acusado donde temporalmente vivía con su padre allí declaró espontáneamente según declara el auto que señala que cuando se le preguntó si se había enterado de lo que había pasado dijo que fue él que fue una copia de él y que el cuchillo lo tiró al río esto de que fue una copia de él me da mal rollo en el sentido de que el hecho de que fue una copia de él el que lo hizo es como diciendo no, fue mi otro yo y ahí eso lo puede liberar ojito que yo no sé si este chico muy inteligente ha dicho eso precisamente como para dejar en la declaración claro que él no está bien pero es increíble bueno los agentes además visitaron también una casa de su abuela porque Juan tras perpetuar el crema el crimen no solo se marchó por el agujero de una valla del polideportivo adentrándose por un descampado en el que es más difícil ser visto sino que además fue primero a casa de su abuela más cercana al lugar inmediatamente después de cometerse el asesinato luego lavó su ropa y después habría ido a misa con su padre antes de comer en familia no obstante el auto a lo que se refiere es que en casa de su abuela se recogió calzado deportivo y ropa coincidente con la utilizada por el autor en el momento de la comisión del crimen a la espera de los resultados fue señalada por un perro adictado en la localización de restos biológicos humanos por todo ello el magistrado vio indicios suficientes para considerar al joven de 20 años presunto autor del crimen y además manifiestan un previo plan para cometer el hecho y para evitar ser identificado porque claro si él no hubiera decidido o lo hubiera dado igual o no hubiera pensado porque era un poco a lo loco hacer las cosas no se hubiera tapado no hubiera ido por digamos el agujero del final y hubiera dejado ser visto por mitad del pueblo y luego hubiera vuelto por mitad del pueblo no digamos que fue por una zona de campo por la zona de atrás luego se fue por allí también se fue primero a la casa de la abuela por cercanía era el primer sitio donde podía entrar y cambiarse se cambió digamos que más o menos o lo tenía pensado o lo hizo sobre la marcha pero más o menos parece ser como si lo hubiera pensado esto puede cambiar algo pues me imagino que legalmente puede cambiar algo el hecho de que lo tenga predefinido lo que iba a perpetrar mi gente lo dejamos por aquí me gustaría saber vuestra opinión siempre de forma respetuosa nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo ¡Gracias!